¿Cómo se construye una de las mejores economías del país? Logrando una inversión sin precedentes. Con nuevos miembros en el equipo. Con una industria de clase mundial. Y con la mayor cantidad de manos trabajando por un solo objetivo. Por un San Luis con una economía fuerte, Unidos avanzamos. Cuarto informe de gobierno.